Música 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 Que tal gente como estan? Vamos a ver el nuevo uniforme Zombie del Capitán América A ver que tal esta Yo lo estuve probando Y no me convencio tanto Pero pues igual vamos a verlo Ya esta Lo mejor que pude equiparlo Esta a nivel 80 No es un personaje que me Llame la atención subir a tier 4 Realmente Pero bueno, ahorita hay rankeo de el Por si quieren rankearlo Y conseguir cristales Bueno, tiene todo topado A excepción de El índice crítico y la esquiva Pero les digo Hay ahorita un ranking Que creo que es de gemas Con Falcon Ay, no No quería meter a dar la cuenta Según yo dan gemas Sí Dependiendo cuánto Qué tan rankeado lo tengas Te van a dar gemas Bueno, tiene una bendición Y burros amplificados al 5 Burros en legendario Y en mítico Habilidades al 6 Estos están en tipo 5 Tiene un turbo Unicación 12 Tiene su artefacto Que tiene crueldad No sé si con esto Le cambio el instinto No, ok Aquí tenemos Este muso de energía Y el uniforme en mítico Opciones de uniforme Pierdele discordia Antiman Dientes de sable Sperman 2009 Y sentry Ok Le metí un montón de efectos Bueno, cambian las pasivas Si se aplica a ti Mejora todos los ataques básicos en 40 Reduce el daño Por impacto En cadena en 15% Cuando atacan Cuando te atacan Y el tener menos de un 70% de la vida Se aplica a ti Un 100% de inmunidad A todo el daño Ok Por esto Y esto Pues Está como que híbrido O sea Para tema PvP conquista Pues podría estar interesante Ok Le cambiaron la tier 3 Nos podemos desplazar Como siempre Con el panel Y se aplica A enemigos A tormenta De 5 segundos Reduce defensas básicas En menos 50 Se aplica a ti Penetración de defensa En 15% Ignora Escriban En 100% 80% De probabilidad De perforar Con el efecto Supermador Y demás Tenemos el aumento De daño básico En un ataque Por 60% Y tenemos Mejora todos los ataques En 50% No sé si cambiaron La animación Del tier 3 Pues no Realmente Pues es lo mismo La pasiva de tier 2 Se aplica a ti Aumenta todas las estadísticas Básicas En 50% El daño De la vida Aumenta en 40 Y la adicional En 40 Reduce el daño Básico Recibido en 40 Y tenemos Pasiva normal Al tener Bueno Al estar mermado Con una probabilidad De 60% Se aplica a ti Eliminamos Todas las mermas Y tenemos El liderazgo Que se aplica A todo el equipo 45% De aumento De la vida La número 1 Damos Subdurrimiento De 2 segundos La número 3 Ok Es un counter No sé si el counter Lo tenía ya En este también Ok Si Es en la 3 Vale Ok Pensé que no Pero bueno Aquí al parecer El counter Se lo cambiaron De la 3 A la 2 Ok Tenemos Para atacar A personajes Con iFrame Se aplica enemigos Limemos potenciador activo El objetivo Y tenemos Incapacitación Por 3 segundos Tenemos parálisis De ignorar inmunidad Por 3 segundos Si se aplica a ti 40% De perforar Con el efecto Super madura Inmunidad Y tenemos También 100% De inmunidad A todo el daño Por 4 segundos Acumulamos Un 20% De daño Al puro Al atacar Y Por cada 1% De acumulado Vamos a elevar Todos los ataques En 1% La número 3 Se me hace raro Que esté la acumulación Aquí realmente Pero bueno La número 3 Damos miedo Y incapacitación Recomendamos 35% De la vida Y tenemos Un invencible La 4 Metemos Sangrado Aturimiento Y fractura Y parálisis Se aplica a ti Aumenta todos Ataques y defensas En 30% Velocidad en 5 Probabilidad de crítico También en 30 Y eliminamos Incapacitación Tenemos Tenemos 100% De inmune De todo el daño Por 3 segundos Y después Tenemos la número 5 Que se aplica Enemigos Quemadura De 25% Aturimiento De 3 segundos Silencio De 2 segundos Y se aplica a ti Aumenta todo Hasta que En 50% De prestas en 1 Y velocidades En 1 También Pues yo Así de Entrada Lo veo Más PvP O sea Más tema Conquista No tema Para hacer daño Realmente Yo O sea Creo que había Escuchado por ahí Que Este era un Submeta Del 10 Supervilleno Combatiente Pero Creo que sale Más rentable Subir a Hulk Que Al Capitán América Zombie Porque Yo al menos Lo veo un poco Más PvP Y aparte La rotación Que tiene Que Vamos a verla Aparte La rotación Que tiene No es Muy Como decirlo Amigable No sé Es un poco Complicada Y más que nada Con el CTP Que tengo No le va Muy bien Entonces Es un problema Entonces Comencemos Con 2 5 3 4 Esta es la secuencia Según O sea Realmente Se corta Un poco Mejor Que Como estaba Anteriormente El personaje Pero No sé No sé Si le quede Ya mejor El CTP Con la tier 3 Pues es lo mismo Simplemente La tier 3 Pues se termina Al final Y Pues eso La tier 3 Seja Completa Ok Lo voy a probar Contra el anterior Uniforme Pero obviamente Van a variar Los equipos Entonces Yo creo que Donde vamos a ver Un poco más El daño Va a ser en En Dormammu Porque Aquí Pues realmente Lo voy a tener que probar En fases muy distintas Y con equipos Pues distintos ¿No? Bueno Y aplicamos bien El proc ¿Vale? 2 5 Y ya no me dejó Ya no me dejó Meter la 4 Les digo Yo lo estoy probando No me acuerdo En qué fase Pero lo estoy probando Una fase más alta Que esta Pues no recuerdo Qué fase era Si te soy sincero No recuerdo Qué fase era Ok Lo bueno es que O sea Creo que hubiera estado Mejor Desde mi punto de vista Que la acumulación Se hubiera quedado Con tema de vida O sea No sé Creo que me hubiera gustado Un poco más Ya que el personaje Bueno yo Yo pienso Que está Un poquito Un poquitito Más inclinado A ser pvp Un tema conquista Hubiera estado Bueno que La acumulación Escalara En base a la vida Para que toparas La vida Bueno Intentaras Subirle la vida Pues Y Hiciera un poco Más daño En base a la vida ¿No? Como Tipo Sharon Rogers Hubiera estado bien Les digo A veces cuadra El proc A veces no Vamos a ver Si no me mata Que esperemos Que no Pero A veces me cuesta Hacer que cuadre El proc Supone que este Es el importante Pues De que es buen daño Hace muy buen daño Les digo El tema Es que No sé En qué jefe Probarlo A ver si ahorita Encuentro Yo creo que va a ser Contra Mephisto O una cosa así Porque No sé Contra otro Personaje Pueda ocuparlo En tema Para Este Estoy aplicando Más la rotación De hecho Para Hacerle Un versus Contra su Uniforme anterior Que Probablemente Va a variar Mucho Porque En primer lugar Este es Villano Y pues En segundo Pues Debería tener Más daño ¿No? Que pues Se está haciendo La fase Relativamente Bien Para no tener Strikers O bueno Más bien Apoyo Este En tema De potenciación Muy Grande A compareciendo A otras reviews Y pues Estéticamente Creo que es De los mejores Diseñados Junto con Doctor Strange Este Vamos a ver Si baja Y no No lo bajo A ver Se supone Que la Dos Es un Counter También Pero No lo voy a Probar en PvP Yo creo Que igual Como he hecho Con Apocalipsis Y Deiken Y no me acuerdo Quien más Yo creo Que voy a Probar a Este En un Team Zombies Este Para Ver Este Como Se desempeña En conquista Yo creo Que está Más pensado Para que sirva En conjunto Con otros Personajes Entonces No creo Que vaya A servir Tema Solo Él Contra Otro Sabes Bueno Un minuto 52 De sobra Voy a Buscar Ahorita Un jefe Para más o menos Compararlo Contra El anterior Uniforme Ok Voy a Hacer Lo mismo Que hice Con Doctor Strange Les voy a Poner Las dos Pantallas Y pues Ya ustedes Ven Este Los tiempos Va De sobra ¡Gracias! 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 Pues bueno, pues para haber sido... jugando a cielo loco, medio loco, porque se me iban muchos procs, pues nueve millones no está mal, no sé cuánto gajo el que me encuentra, pero pues como ya lo voy a subir a tierras 4, le va a sacar mucho punto, yo creo que el capitán, pero igual pues no está mal, ¿eh? no está mal el punto que puede hacer el capitán América, está bastante, bastante bien. Les digo, y eso fue controlando lo mal. Eso fue controlando lo mal, y obviamente pues sin el tier 4, con el tier 4 yo creo que hace unos 13, no sé, unos 13 tal vez, en mi cuenta. Cosas a decir... no sé, creo que... no valdría mucho la pena, en dado caso de que ya tengan al Hulk, pero si no tienen a Hulk, pues bueno, es una buena opción, pero si es una mejor Hulk, creo yo. Y pues, tema conquista, pues habría ver... cómo funciona, porque... tiene unas habilidades medias curiosas, que yo creo que incluso lo van a hacer aguantar más, porque al menos cuando yo lo proban conquista, no me aguantaba mucho el personaje, entonces... esperemos que ahora sí aguante más, y pues realmente, creo que sí le va ahora mejor el CTP de energía, que con el anterior, con el anterior siento que se pierde un poquito más el proc. Con este no, porque todo se corta relativamente rápido. Solamente que pues yo utilizaba la 1 para hacer más golpes, pero pues eso activaba el CTP, entonces pues eso perjudicaba. Entonces este... Pues como vieron también le sacó bastante... bastantes segundos al traje anterior, entonces por tanto pues sí es... mucho mejor en cuanto daño pues el nuevo, ¿no? Con este tiene 71.000 de ataque físico, con el nuevo, a ver... con el nuevo tendría... la cara ahí... ah, porque tienen lo mismo... ah, pues sí, o no sé si está bug... en plan de que le quito esto y... creo que sí, no sé... pero bueno... ya no, sí, sí sube un poquillo, creo que estaban 72... 71.200 y aquí están 71.500... bueno... 300 más de ataque físico, pues bueno... pero pues bueno... pues nada, gente, voy a salir de por aquí, espero les haya gustado... y nos vemos en el siguiente vídeo con más... no sé, solo dejar su like, compartir y suscribirse... y nos estamos viendo en el siguiente vídeo... a ver de quién será... yo creo que va a ser de Falcon... antes que Wong... yo creo que Wong y Okoye los voy a dejar de últimos... porque... me hace falta, como ven, oro... y pues hay que... este... mejorar... a... aquellos dos todavía un poquito... este... pues nada... nos vemos en el siguiente vídeo con más... y nos vemos... ya... no sé si dejar su like, compartir y suscribirse... y pues nada... bye bye...